Aquí a la maquia flora de sonidos Con la vida en juego Solo me lancé en tus brazos Siempre probarás lo nuevo Solo al golpe del colapso Solo con la vida en juego Solo me lancé en tus tratados Siempre probarás lo nuevo Caímos por el lado pequeños a chop Con el agua dos niños tanto mirador Pero no te imagino que sigas aquí A veces hablo solo contigo, Pri Pero no te imagino que ya no me fui Pero no te imagino que ahora estás aquí Solo al borde del colapso Sale con la vida en juego Solo me lancé en tus brazos Siempre probarás lo nuevo Ya 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 De verdad que no lo entiendo y todavía Hoy Sigo preguntando en que no sé no estoy aquí Aconsigo acostumbranos lo de ser feliz Tu tiempo en el infierno que olvide bien Ya Una vida de regalo que desperdicie Un sueño que todavía no alcanzo a creer Pongo mi vida en tus manos todo marcha bien No me sigo en control No me sigo en control, sé que voy a perder Siempre gritando en silencio, ahora te puedo ya Abre todo el pan y no me ando en tu perro No puedo engañarte, siempre te sentí Nadie lo creía y tampoco escuché Siempre al borde del colapso, aprendí a sentir Solo por la vida en juego Siempre me lancé en tus brazos, solo sonreír Solo probar algo nuevo Siempre al borde del colapso, aprendí a sentir Solo por la vida en juego Solo me lancé en tus brazos, solo sonreír Siempre deprata algo nuevo Jugamos por el prado, pequeños cachorros Solo éramos dos niños, dando miedo a todo De verdad que no la entiendes todavía Hoy sigo preguntando al cielo, porque hoy estoy aquí Kamo come come Gracias.